Dilo como si lo creyeras. 16 de abril 2022. Declaraciones de fe. Yo declaro que vivo como un sanador, que soy sensible a las necesidades de los que me rodean. Levanto a los caídos, restauro a los quebrantados y aliento a los desanimados. Estoy lleno de compasión y bondad. No solo buscaré un milagro, sino que seré el milagro de alguien mostrando el amor y la misericordia de Dios donde quiera que vaya. Esta es mi declaración. Declaraciones de salud divina. Dios quiere que yo prospere y que yo viva en salud así como mi alma prospera. Por lo tanto, mi alma, mi cuerpo y todo sobre mí se ajusta a la voluntad de Dios. Vivo en la zona inmortal de Dios. Camino a la luz de su palabra. Camino por la fe y no por la percepción sensorial. Así que rechazo cualquier cosa que intente contradecir la palabra que ha dicho mi Señor concerniente a mí. Amén. Yo he de tener lo que digo en el nombre de Jesús. Yo soy fuerte. Yo soy sano. Yo soy bendecido. Yo soy poderoso. Yo soy ungido. Yo soy libre. Yo soy el amado de Dios. Yo estoy favorecido por Dios y la humanidad. Yo hablo lo que quiero es ver y no lo que veo. Yo soy una semilla preciosa. Yo estoy plantado en buena tierra en la casa de mi Dios. Yo florezco como las palmeras en los atrios de mi Señor. Yo produzco abundante fruto en su tiempo. Yo estoy lleno de savia y verde en el Señor. Y aún en la vejez estaré vigoroso y fructificaré. Mi hoja no se marchita y lo que sea que hago prospera en el nombre de Jesús. Siempre va todo bien para mí en el nombre de Jesús. Yo soy recibidor de cada bendición espiritual en el nombre de Jesús. Yo soy un ser lleno del Espíritu de Dios. Mi Espíritu, quien viene de Dios, tiene un alma. Mi Espíritu y mi alma viven en mi cuerpo físico. Mi Espíritu da órdenes a mi alma. Mi alma escucha, recibe y da instrucciones a mi cuerpo. Y mi cuerpo obedece. En el nombre de Jesús, yo le digo a mi cuerpo. La indestructible vida de Dios se expresa y es evidente en mi vida siempre. Yo hablo vida a cada detalle de mi cuerpo. Yo hablo mi mente. Sé perfecta como la mente de Cristo. Y yo te ordeno que seas alineada con la palabra de Dios. Yo hablo vida a mis tendones y nervios. Yo hablo fortaleza a mis músculos y ligamentos. Yo hablo vitalidad a mi corazón. Yo hablo mis pulmones y tejidos que mantengan una relación perfusión-ventilación óptima. Yo hablo perfección a mis riñones, hígado y páncreas. Hay vida en cada célula de mi cuerpo. Mis huesos, articulaciones y cartílagos están alineados, fuertes y firmes. Mis brazos y piernas funcionan excelentemente. Mis ojos ven, clara y perfectamente. Y mis oídos funcionan óptimamente. Mi piel es suafe, sana como la piel de un bebé recién nacido y con la belleza de Dios. Mis folículos pilosos están fortalecidos. Ordeno a mi cabello que permanezca en su lugar. Y donde se necesite crecimiento, libero crecimiento a mis folículos. Mis dientes, encías, hueso de la mandíbula con sus nervios y sistemas circulatorios están saludables, fuertes y firmes. Todas mis hormonas y neurotransmisores están en perfecta armonía entre sí y ejecutando sus funciones adecuadamente. Mi sistema digestivo es capaz de digerir, absorber y asimilar todos los alimentos ingeridos y los productos metabólicos de desechos se excretan regularmente. Tomo todos los tipos de gula, en cautiverio y en obediencia a Cristo. Los excesos de indulgencia en comer, tecnología, medios de comunicación, chismes, procrastinación, pereza, exceso de sueño y letargo. Como Jesús es, así soy yo. Todo lo que Dios ha creado es vida y sanidad para mí. Por lo tanto, las alergias a salud de alimentos, polvos, animales, etc. no tienen autoridad sobre mí. Dios me ha dado dominio sobre toda la tierra. Para los caballeros, mi sistema reproductivo está produciendo y depositando suficientes cantidades permatozoides con buena motilidad. Para las damas, mi sistema reproductivo está produciendo óvulos a tiempo, protegiendo y nutriendo el feto hasta el nacimiento. Cada órgano, cada tejido de mi cuerpo funciona a la perfección que Dios les creó para que funcionasen. Y yo prohíbo cualquier mal funcionamiento o malformación en mi cuerpo en el nombre de Jesús. Toda mi anatomía, metabolismo y fisiología humana es perfeccionada en Cristo Jesús. Gloria. Aleluya. Amén. Dios el Padre me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Hijo me ama. Yo sé. Yo sé. Dios el Espíritu me ama. Yo sé. Yo sé. Shalom. Dios el Espíritu me ama. 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 ¡Gracias!